Cuando dije la verdad, mi rostro enrojeció con esa pedrada, con la que me miró tu cara de animal, tus ojos de rencor, tu lengua con puñal, tu nudo corazón. Aprendí a no callar, a no saber mentir, a ser cual soy y ya, sin ganas de reñir, me llevo encima, insultos y pichis, traiciones finas, odios que son mi fin y también son tu fin, y desde luego el fin de todo fin. El hombre a derrochar y matar me enseñó, y le llevé la contra, porque mamá naturaleza en su canción, dice que hay que darlo todo, y nunca, nunca lo que sobra. Supe muy triste después, que ciertas palabras, son sendos poetes, que vienen a quemar, con sus sopletes, esta moralidad, de los sopletes, en su comodidad. Tengo mil rivales, pocos amigos, los arrabales, son mi arduo nido, sin generales, mi ley camino, con su amor grave, y abierto vino. Amargo vino, vino, sincero vino, de pobre vino, el hombre a traicionar y mentir me enseñó, y le llevé la contra. Porque abuela naturaleza en su razón, dice que hay que darlo todo, y nunca, nunca lo que sobra. Bienvenidas bajas, podridas delicias, tomates balas, restos de grisa, muy bien me alaban, con sus caricias, que ya me matan. Por la justicia, sí, por su causa, por su preciosa causa, por defender la justicia.